Música Dirigentes Amutuco colaboradores de Mortal Comuniam y a cuadra natal y sirne, a caracato, solok, natal Dijekesus Tinanfonebekmanek nakonko graza naim aromat miyan Ia biba xolok natal ennia hodi timur telkomneanaran, hoga colabodori sirgo tu ato to, aminia disculpas, hoga inconopiniensias, hotu nebege itabotchira etan durante tinan 2022 En el año 2022, en el año 2022, se desarrolló el Día Clio Timor-Lorzay en el año 2023. Solo con tal niña, con la hora de hacer el Dinanfón en el año 2023.